Tomame, tomame, soy el agua por tu sed Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Me te voy en Ibiza, but the boy he was a cheetah I think he's on his equipo, could I call him a freezer And now you wanna be mine, yeah I play much in mine De paroma la vida, he's coming with gasolina Solina, gasolina, I love when he calls me bonita Bonita, si bonita Oh, he got me like Tomame, tomame, soy el agua por tu sed Tomame, tomame, suave, suave otra vez Está cerca de mí ahora Hey, you can be feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez He me look like a trita Happen to my two-seater I think this one is a equipo Hot talk a summer na tequa Now he on time him a me time Trae me out to Kutaika Got me boning papito He's coming for gasolina Solina, gasolina I love when he calls me bonita Bonita, si bonita Oh, he got me like Tomame, tomame, soy el agua por tu sed Tomame, tomame, suave, suave otra vez La cerca de mí ahora Hey, you can be feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave, suave otra vez La cerca de mí ahora Hey, you can be feeling loca Tomame, tomame, suave, suave otra vez Suave otra vez Suave, suave otra vez Tomame, tomame, suave otra vez Gracias por ver el video